Luego de la increíble eliminación en la Copa Libertadores, al menos 10 jugadores podrían partir en junio. Y a pocos días de la boda real, le mostraremos que acá en Chile también tenemos nuestra singular y orgullosa realeza. Los detalles de vuelta de la pausa, espérenos. Súbete al carro del cuidado al medio ambiente con Hiper Líder. Y, es ahora o nunca, no dejes escapar tu casa propia con una tasa de 3,2%. Están presentando, Chilevisión Noticias. El invierno también es para pasarlo bien. Juega. Atrévete. Suéteres y ponchos. La Polar. Miles de suéteres mujer. Solo para ti, con tarjeta La Polar. 40% descuento. Yo vivo pegado al computador. Donde vaya, voy con mi laptop y mi banda ancha móvil. En la playa, en el cerro, en un asado. Siempre estoy haciendo algo. ¿Alguien tiene que pagar una cuenta? ¿Comprar algo? Ahí está mi computador. Y mi banda ancha móvil de Claro. Es la que más me conviene. Nuevos planes banda ancha móvil de Claro. Desde 12.900 pesos mensuales. Con un 20% de descuento por 6 meses. Y modem gratis con todos los planes. Comunicación y entretención de verdad. Claro que tienes más. Claro. Auspiciador oficial Copa América 2011. ¿Te has dado una vuelta últimamente por Hiper Líder a ver los pescados y mariscos? Deberías. ¿Has probado las frutas y verduras? Frescas, como recién cosechadas. Date una vuelta por Hiper Líder. Y encuentra todo lo que te gusta, como más te gusta. Fresco, rico y con precios bajos todos los días. Las cosas claras ayudan a tomar buenas decisiones. Tener una vida sana es tener más vida. Ya le tomé el gusto a comer sano. Tú sigue disfrutando la chatarra. Pase lo que pase, yo lo tomaré con calma. Si tú te estresas por todo y sientes que vas a estallar. Cuando te quedes sin aliento, ¿quién te alentará? Solo tú eres responsable de lo que haces con tu vida. Tener una vida sana es tener más vida. Más vida, para ti, una isapre de médicos. Te invito a cuidar nuestro planeta con EcoEasy. Las estufas lásera parafina ahorran en calefacción gracias a su termostato y timer de encendido y apagado automático. Usa aislantes para puertas y ventanas. Ahorras hasta un 30% en calefacción. Con estos consejos, ahorras energía y ahorras dinero. Por la compra de esta estufa Fensa, gratis calienta cama con tarjeta Más. Nuestro hogar, nuestro planeta. Cuídalo en Easy. Easy o hogar construcción. ¿Quién no se acumuló? ¡Hay mil millones! ¡Chao, jefe! Hoy, especial primer plano. Reportaje. Las parejas desconocidas de los famosos. Descubra quiénes son las novias y novios de los rostros más importantes de la TV. Investigación. ¿Cuánto gastan las figuras de televisión en su apariencia física? Las cremas, cirugías y ropa que le dan glamour y estilo a nuestra farándula. Extra, el paparazzi que captó las imágenes de infidelidad de Juanita Viala Gonzalo Valenzuela, nos cuenta en el estudio todos los detalles de los hechos. Primer plano especial. Hoy, inmediatamente después de Chilevisión Noticias. La lasaña boloñesa que te hacía tu madre, ahora un lunes. Y los miércoles, ese ketchup 100% americano que disfrutaste tanto en tu viaje. Date un gusto todos los días con Selección, la marca exclusiva de Líder, con toda una variedad de productos a precios bajos. Selección. Disfruta lo mejor todos los días. En Sodimac Constructor, siempre recibes mucho más. Solo con su CMR, lleve 10 sacos de cemento y pague 9. Sodimac Constructor, más barato imposible. Palma Cartney, the up and coming tour. Presentado por CMR Visa. 11 de mayo, Estadmo Nacional. 10% de descuento limitado, pagando con tu tarjeta CMR Visa. Venta de entradas a través del sistema Ticketmaster, tiendas Palabela y Cinejoys. Invita, VTR. Producen, Chilevisión y DG Medios. Y este domingo Loto te regala un gran huevo de oro. No es cualquier huevito, es un huevón. En Totus tenemos lo mejor para este fin de semana. Aprovecha todos los pescados y mariscos frescos con un 20% de descuento. Las mejores empanadas de mariscos con un 30% de descuento. Ofertas con todo medio de pago. Solo en Totus. Con la promoción Deseos de Red Compra, puedes darte una manito. O una manito de gato. O una manito de tigre. O lo que quieras, porque volvió la promoción Deseos de Red Compra, donde el premio lo eliges tú. Usa Red Compra y participa en el sorteo de un deseo de 30 millones de pesos. Y uno de los 50 premios de 500 mil pesos. Para participar, debes inscribir tu deseo en www.deseos.redcompra.cl Red Compra, vive con ella. Contrata banda ancha móvil de Claro y lleva tu modem gratis. Está presentando... ¡Gracias! ¡Gracias!